El Día Internacional por una Internet Segura es una campaña para llamar la atención sobre el uso responsable, respetuoso, crítico y creativo de la tecnología. Se celebra el segundo martes de febrero de cada año. El lema de este 2022 es Juntos por una Internet Mejor. Originalmente, Safer Internet Day fue propuesto en el 2004 por la Unión Europea dentro del proyecto Safe Borders y adoptada por la red InSafe. Desde entonces se ha extendido y actualmente se celebra en más de 100 países de todo el mundo. Es por esta ocasión que Unicef Nicaragua brinda algunos consejos para padres en apoyo a que sus hijos tengan una mayor experiencia, de forma segura sobre todo cuando los pequeños se han enfrentado al reto de la digitalización desde casa por la pandemia del COVID-19. Unicef recomienda entablar un diálogo sincero con los hijos sobre cómo y con quién se comunican, asegurarse de que comprendan el valor de las interacciones cordiales y solidarias y que un contacto inadecuado, discriminatorio o agresivo es inaceptable. Asimismo, llaman a los padres a mantenerse alerta si los pequeños parecen preocupados o se muestran reservados durante sus actividades en Internet, ya que esto podría ser un signo de que están sufriendo ciberacoso. También recomiendan llegar a un acuerdo con los hijos para establecer una norma sobre cuándo y dónde pueden utilizar los dispositivos. Asimismo, llaman a comprobar que el dispositivo de los hijos lleven incorporado los programas más recientes de software y de antivirus. Asimismo, llaman a mantener cubiertas las cámaras web cuando se usen. Recomiendan que deben comprobar la configuración de privacidad para reducir al mínimo la recopilación de datos. Asimismo, enseñar a los hijos a mantener en privado su información personal, sobre todo ante desconocidos. También llaman a generar actividades para que los hijos disfruten de interacciones positivas y seguras con los amigos, familiares y hasta con los mismos padres. Para finalizar, recomiendan pasar tiempo con los hijos para determinar qué aplicaciones, juegos y otros entretenimientos de Internet son los apropiados para su edad. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.